ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy, último día del mes de marzo, 31 de marzo del año 2015, tenemos un Top 5 variado. Top 5, justicia torcida, echan para atrás la medida del juez Quesada Vallespi con respecto a Ignacio Fábrega. Top 4, la responsabilidad por omisión, importante analizar este tema, ahora que están siendo llamados a indagar, a indagatoria, los directivos del PAN. Top 3, retazos del cambio, veremos algunos videos y algunas declaraciones y las contrastaremos con la realidad. Top 2, investiguen a los 71 diputados del quinquenio anterior. Así ha solicitado el Ministerio Público al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y en el Top 1, le cobraron al ISMO. Creo que saben a qué se refiere este último bloque, hablaremos de cobranzas del ISMO y de lo que sigue hacia arriba de cobranzas del ISMO. Recuerde que usted puede ver este programa a través de internet, www.ecotvpanamá.com y también todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube, ECO TV Panamá. Justicia torcida, este es nuestro primer bloque de esta noche y nos referimos al señor Ignacio Fábrega. Pero el argumento o el punto o el título de este Top sobre justicia torcida se refiere a que dos tribunales del mismo órgano judicial, instancia inferior, juzgado de circuito versus tribunal superior, una visión completamente distinta sobre lo que debe ser la justicia en un caso de tanto, de tal alto perfil como el caso de Ignacio Fábrega. Recordemos que el Ministerio Público, luego de la indagatoria al señor Ignacio Fábrega, había decidido imponerle una medida cautelar de prisión preventiva, detención preventiva, la ley lo permite, bajo el argumento de, por un lado, considerar que se trataba de una persona peligrosa, peligrosa, refiriéndose al señor Fábrega, y también por todos los antecedentes que había sobre la falta de cooperación por parte del señor Fábrega con las investigaciones. Para ello, la fiscal Zuleika Mur, en su momento, había dado a conocer, y así lo decía la resolución, que él había sido citado en ocho ocasiones distintas y no habían obtenido respuesta. Por ello, considerando el alto perfil del caso, que es un personaje peligroso, que no había asistido ante ocho llamados, decidió fijar una medida preventiva de detención. Sin embargo, como todos recordaremos, esta medida fue revertida por el juez Quesada Vallespi, de manera repentina, de manera, con una celeridad inesperada, fuera de lo común, en una decisión muy cuestionada, tan cuestionada que el mismo Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordena una auditoría sobre el despacho de Quesada Vallespi, inmediatamente se da la liberación de Fábrega. Ahora, algunos días después, el Tribunal Superior echa para atrás, revoca la medida tomada por el juez Quesada Vallespi y ordena que se ponga nuevamente en vigencia la orden tomada o la decisión tomada por el Ministerio Público, es decir, la detención preventiva del señor Ignacio Fábrega, por considerar que el señor era peligroso. Tenemos un documento precisamente relacionado con lo que estamos hablando. A nuestro juicio no puede argumentarse que es indudable que en términos como, no, esa no es la resolución, esto es de otro caso, esto es de otro caso, pedimos disculpas. Lo que íbamos a reseñar es la resolución, en este caso del Tribunal Superior, pero básicamente expresaba lo que les estaba comentando acerca del Tribunal Superior considerando lo que había considerado el Ministerio Público o coincidiendo con el Ministerio Público con respecto a la peligrosidad del señor Fábrega, con respecto a la falta de cooperación con la justicia y por ello se hacía necesario de nuevo la detención preventiva. Increíble que dos tribunales piensen completamente distinto y no estamos siendo ingenuos, tal vez utilizando un poco de sarcasmo sobre cuáles fueron las motivaciones reales de la decisión de primera instancia del juez Quesada Vallespi. Es lo que los panameños quisiéramos saber, porque el señor Ignacio Fábrega no está siendo investigado por un delito menor, está siendo investigado porque cuando él formaba parte de la superintendencia del mercado de valores, es decir, cuando él era parte del ente que regulaba las casas de valores, pasaba información a los regulados, haciéndoles saber de antemano qué medidas podían venir contra ellos, cómo contestar, es decir, los ponía en conocimiento de información que era privilegiada, que era confidencial para ellos, obstruyendo así la regulación por parte de la superintendencia del mercado de valores. Un comentario para cerrar este bloque, porque los panameños debemos anticiparnos a lo que podría ocurrir con algunos jueces. Recordemos que esto no es el proceso de Moncada de Luna, ¿a qué hago referencia? Esto no es bajo el sistema penal acusatorio. Todos los procesos que estamos viendo ahora mismo, los del PAN, los de Rafael Guardia, los de Tamburelli, todos esos procesos que están en el Ministerio Público, bolsas de comida, comida deshidratada, mochilas, lo que ustedes quieran, todas estas investigaciones, todas son bajo el sistema, no son, perdón, bajo el sistema penal acusatorio, sino bajo el sistema inquisitivo. Eso quiere decir que todas estas decisiones van en un proceso escrito, van en un proceso lento y que van a llegar a los jueces de circuito y que son los jueces de circuito de lo penal los que al final van a tomar las decisiones definitivas con respecto a estos casos. Es decir, que el Ministerio Público tiene que hacer su tarea con responsabilidad y con un alto nivel de excelencia técnica, para que cuando los casos lleguen a los juzgados, los jueces, si en efecto se presentó suficiente evidencia, no tengan excusa para agarrarse de argumentos que a veces presentan los abogados o detalles legales, tecnicismos de procedimiento y logren las condenas de quienes se les compruebe delitos. Recordemos que esto va para allá. Y esos mismos jueces, el circuito que están allí, son los mismos jueces que han estado administrando justicia todos estos años y no podemos meterlos a todos en una sola canasta porque no todos se prestan para irregularidades, pero debemos estar pendientes. Lo dejamos hasta aquí por este bloque. Al regresar en ECO 360, seguimos. Vamos a hablar de responsabilidad por omisión, retazos del cambio. ECO 360, investigan a los 71 y lo cobraron al ISM. Ya volvemos. ECO 360 ECO 360 ECO 360 ECO 360